Muy buenas tardes, vamos a continuar, hoy día voy a empezar con un pasaje bíblico en la cual digamos fue uno de los puntos en la cual me puse a meditar y también investigar. Me encuentro en Deuteronomios 7.12, el libro de Deuteronomios 7.12 y dice así, Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra, Jehová tu Dios guardaré contigo el pacto y la misericordia que juré a tus padres. Y te amará, te bendecirá, te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite y la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Quince. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las plagas de Egipto que tú conoces y no la pondré sobre ti. Antes pondré sobre todo los que te aborrecen. Esto es una de las preguntas como investigador autodidacta me pregunté. Los estudios, los científicos al hacer las pruebas del ADN descubrieron que las enfermedades que hoy día sufrimos también lo sufrieron ellos. El cáncer, la diabetes, aterosclerosis, artritis, esas enfermedades descubrieron en hacer nuestras pruebas. Entonces, si nos trasladamos a esos tiempos, la promesa que el Señor daba era que nosotros no tengamos estas enfermedades. Muy bien, han pasado los años y Nímer Simeón arrastraba también estas enfermedades. Por genética, uno también esto tiene. ¿Y cómo no estar, digamos, o estar libre de todo esto? ¿Y por qué, digamos, se ve también eso en el mundo cristiano? Y el mundo cristiano tiene las mismas enfermedades. Lo tiene aquí y lo tiene ahí. Entonces, fue motivo también de una segunda parte de esta investigación. Y encontré algo muy simpático, algo bien sencillo, algo que se había pasado por desapercibido. La combinación de alimentos. Hoy día vamos a ver, uno y ahora, ¿sí? Equilibrando mi vida, el tema de hoy día. Entonces, vamos a ver. Preguntas del investigador. Desde hace años se estudia y se practican dietas. Sin embargo, las enfermedades cada vez es mayor por malnutrición. Dos, existen protocolos alimenticios tan diversos y todos manifiestan que son los buenos y verdaderos. ¿A quién creer? Existen tantas pirámides alimenticias y todos dicen que están en lo correcto. ¿A quién seguir? Eso fue el de que me hice la pregunta al ver tanta información. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es lo correcto? ¿Quién tiene la razón? Y para llegar a esto, tuve que hacer la prueba que nos han enseñado. La primera prueba tiene que decir o tiene que ser a la ley y al testimonio. Dos, por los frutos os conoceréis. Entonces, comencé a observar, ¿esta dieta desde cuándo se practica? ¿Tiene base bíblica? ¿Alguna base tiene? Unos puntos sí, unos puntos no. Dos, por los frutos os conoceréis. ¿Qué ha sucedido desde la implementación de esta dieta? Si ha seguido esto y esto, entonces ¿por qué las enfermedades? Ah, entonces, ¿no pasa qué cosa? El filtro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la propuesta? Cubrir las necesidades nutricionales del ADN, lo que le he explicado el primer día. Y he complementado con el día de ayer, que una alimentación completa es comer y ¿qué más? Cumplir con Dios. O sea, en otras palabras, adoración. Cumplir lo que comes y ¿qué más? Ahí se recién es, ahí todavía, se cumple. Conocer los productos que afectan al ADN. Tenemos que ver, para evitar qué cosa, las mutaciones. Tenemos que estar investigando, conociendo qué productos son beneficiosos a quién? ¿A mi paladar? Si no, ¿a quién? Tener herramientas para conocer el equilibrio nutricional para la prevención de enfermedades. Otro uno de los grandes problemas es que no tenemos una herramienta para que sea preventivo. No tenemos. No sabemos si nuestro hígado, nuestro ojito, nuestro músculo, nuestro corazón, en qué punto está. Como ejemplo, yo quiero controlar mi corazón. Señor, ¿cómo está tu corazón? Vas acá, te hacen la prueba de puestos, te ponen por acá, maquinitas pocas, por acá te ponen. Y luego, te dicen, mira, tu corazón está acá. Si sigues así, vas a llegar mal. Si sigues acá, no hay, o si hay. ¿Hay mecanismos? Y si sigues acá, mira, si sigues así, también vas a terminar con esto. No hay. O por el momento, digamos, no he encontrado, quizás lo tenga alguien también escondidito. Pero públicamente no hay mecanismos. En la mañana, hablamos acerca de la fermentación. El campo del universo de la fermentación. Los tipos de lavadura, los tipos de esto. Y todo esto, y vimos, con un examen, lo puse a la línea, y vimos el método preventivo. Si yo salgo de acá, y sigo caminando acá, voy a terminar mal. Si yo salgo de acá, y por acá, voy a terminar. Entonces, se aplica lo que dice la Biblia. Ni a la derecha, ni a la izquierda. Con un examen clínico. Muy bien. Entonces, la propuesta es encontrar, ¿qué cosa? Herramientas para tener un equilibrio. Y el otro, que sea fácil, sencillo, algo más. Que no sea solamente para quienes. Para los que tienen dinero, también, sino para quienes. Y otro, importante, que funcione a nivel global. Esa es la propuesta. Bien. Bien. Entonces, acá tenemos esta dieta plana. La nutrigenética, alimentarios o genes. Empecé a observar ya desde el 98. ¿Cómo se puede monitorear esta dieta? Con los exámenes clínicos. ¿Qué exámenes? Tengo acá el acidúrico. ¿Qué me enseña el acidúrico? Si yo consumo determinados productos, me voy a poner, ¿qué cosa va a subir? Y les voy a enseñar algo fácil. Algo bien fácil. Mano izquierda, arriba. Ya. Ahí se encuentran las verduras. ¿Qué se encuentra ahí? Y el agua. Ahí se encuentra, ¿qué cosa? Dos cositas. El agua. ¿Y qué más? Eso está. Y mi brazo, izquierdo. Mano derecha, arriba. ¿Qué se encuentra acá? Todos los alimentos que no están acá. ¿Cuáles son? Cereales, papa, tubérculo. ¿Qué más? Frutas. ¿Qué más? Leche, huevo. Todo. Las verduras, acá. El grupo que tiene, ¿qué cosa? El grupo que tiene azúcar, está en el lado derecho. ¿No tiene azúcar? Izquierda. Cuanto más consumo de carbohidratos, azúcar, mi acidúrico se elevará. O al revés. Si yo como muchas verduras, mi acidúrico bajará los niveles peligrosos. Acá elevado. ¿Y qué dice la Biblia? A la derecha, izquierda. A ver, vamos a ver si han entendido. A ver, vamos a ver. Yo voy a hacer la pregunta. Y van a levantar la mano. Espárragos. Algunos han hecho. ¿Qué lado están los espárragos? Izquierda. Algunos han hecho esto. Levanten. No, no. Están así. ¿Correcto? Ya ves. Grupo izquierdo. Leche. Así es, derecho. Así. Papa. De lecho. Lechuga. De lecho. Con este simple jueguito, nunca existiría diabetes. ¿Qué? Con esto nada más. Fruta. De lecho. A ver, vamos a hacer un ejemplo clásico. Hijito, te voy a dar un buen desayuno. Ya. Toma tu fruta. ¿Qué lado es? Come tu pan integral. ¿Qué lado es? Tu leche deslactosada. ¿Qué lado es? Tu queso deslactosado. ¿Qué lado es? Diabetes. ¿Por qué? No hay equilibrio. ¿Y el ácido úrico? Va a subir. ¿Se sanará? No. Vamos a ver. Pan para diabéticos. Bajo de azúcar. ¿Qué lado está? Derecho. Naranja. ¿Qué va a pasar con el diabético? ¿Se va a mejorar o no? Nunca. ¿Qué dice la Biblia? Ni a la izquierda, ni a la derecha. Bien. Entonces, para esto es importante conocer el acidúrico. El acidúrico. ¿Qué más? El TGP o GTP se llama la transaminasa pirúvica. ¿Qué me ayuda a ver esto? La cantidad de, o alteración de los transaminasas por acción de los microorganismos. Si se eleva en eso, mi garito se va, que es tamaño así, boom, se va a poner grande. Y si aún hace malas combinaciones, va a tener su esteatosis hepática. Eso me enseña esto. El GOT o TGO, ¿qué me enseña? ¿Qué me hace ver esto? El corazón. Está muy sencillo. Corazón. Nada más. ¿Qué me hace ver esto? Si el corazón es, ¿qué dice la Biblia? Corazón de carne. Corazón de piedra. No, corazón engrosado, corazón de piedra y corazón de diamante. ¿Qué nos está diciendo la Biblia? Aquí hay cuatro corazones. La ciencia médica también encuentra esto. ¿Qué nivel de corazón estás? Ah, yo tengo corazón de carne, pues, mano, ¿cómo voy a tener corazón de piedra? A examen, mira cómo está. Exceso de calcio, exceso de fósforo, exceso de esto. Tienes corazón de piedra. Ah, sí. Bien. Es por eso que la Biblia nos enseña muchas cosas. El lactato DHL para medir el GGTP o GGT es el nivel del alcoholismo oculto. El nivel del alcoholismo oculto. El hemograma para conocer, ¿qué cosa? ¿Cómo está la sangre? Ah, hemoglobina tengo. ¡Excelente! Yo conozco personas que tienen hemoglobina 16 y tienen leucemia. Hay que conocer todo eso. La hemoglobina no es sinónimo de buena salud. Simplemente que hay mayor oxigenación nada más. Y los otros componentes hay que conocer un poco más. Y bien, el ácido valproico es el nivel, el grado de la persona que tiene para discernir lo bueno y lo malo. Entonces, con estos exámenes se puede monitorear y además conocer el estado óptimo. Esa es mi propuesta. Una propuesta que puse y ya está dando resultados muy positivos. Y se agrada dando resultados. Porque utilizo como base, ¿qué utilizo? La Biblia. Esa es la base. Todos van a encontrar siempre con Biblia. Muy bien, entonces. Entonces, el hombre se ha acostumbrado a ver, ¿qué cosa? Al hombre así no más. Así no más. Así no más. ¿Por qué razón? ¿Por qué así no más? Porque solamente pensamos que hay cabeza no más. No sabemos si hay corazón, si hay hígado, todo. ¿Y por qué razón? Vamos a... Si tendría cabeza, razón, comería eso, ¿no? No, pues. Pero como... Mira así, piensa que no tiene cuerpo, hace esto y toda esa combinación de alimentos no le toma importancia o no. ¿Qué es lo que mira ahí? ¿Qué es lo que ve ahí? ¿Qué sea qué cosa? ¿Qué sea qué cosa? No ha pensado, no ha razonado y come por comer. Ahí está. ¿Por qué toma? ¿Ha razonado cómo funciona este cuerpo? ¿Ha razonado lo terrible que es esto? ¿Qué hace la persona? Piensa que solamente esto es y vive así. Come, piensa que eso se va a evaporar, no piensa las consecuencias. ¿Y se hace qué cosa? Es un hábito de vivir así. Así. Y así. Toda esa combinación de alimentos, ¿sabe los efectos que va a pasar? Todos sus efectos. Mira las combinaciones que hay. ¿Qué cosa acá hay? Una bebida gasificada con color, carne, todo esto. No es que la carne sea mala. ¿Dónde están acá los errores? ¿Cuál es el error acá? Aquí, ¿cuál es el error de estos niños que están tomando? Pero esta es la costumbre del mundo. Me estoy dando la vuelta al mundo y veo siempre esos en los menús. Veo la lista ahí, en todos los idiomas. ¿Y de dónde salió esto? Todas estas mezclas, ¿de dónde salió? ¿De las ollas de Israel o las de hoyas de Egipto? De las ollas de Egipto. Pero qué difícil es dejar Egipto. Qué difícil es hacer. 600 mil personas, dice la Biblia, que salieron. ¿En busca de qué? De la tierra prometida. Pero las ollas de Egipto, quizá. Ellos salieron, ¡vamos! Me voy a, tengo libertad. Allá voy a estar libre. Y después cuando los microorganismos decían, ¡quiero comer! ¿Qué hicieron ellos? ¡Quiero comer! Allí adelante no hay nada. Por acá no hay nada. Por acá no hay. Haces. O no. Y murieron. Es difícil dejar las ollas de Egipto. Fácil es tener, como dice la iglesia de la Odisea, ¿no? Mitad para acá, mitad para acá. Yo sigo esto, pero ¿qué onda? Mis ollas de Egipto. Las ollas de Egipto. Muy bien, hoy día estamos viendo esto. Entonces, por eso se plantea la dieta plana. Ni a la derecha ni a la izquierda. Ahí estamos. Esta es la dieta original. Acá no está presente. Génesis 1.99 comparado con la dieta plana de Ezequiel 4.9 y 11. Esta es la dieta de transición. Con la dieta incluido los alimentos de origen animal. Y esa mismo también, eso mismo lo voy a sacar acá. Vamos a hacer ahora, vamos a ver la diferencia. Aquí. Allí. ¿Por qué está puesto estas tres dietas? Entonces, esta es la dieta que nosotros debemos llegar y algunos ya lo están viviendo. Acá estamos viviendo un grupo de estos en la cual se vive con un criterio de equilibrio. No está presente ningún producto de origen animal. Esta dieta, la dieta plana transición también, como les estaba explicando, para las personas que desean Kikosa, llevar una vida todavía equilibrada, aún con qué? Con estos alimentos. Y aquí, ¿qué va a pasar? Aquí por su enfermedad va a haber Kikosa. Restricciones. Si la persona ha vivido al lado derecho, ¿qué tenemos que hacer? Hacer equilibrar. Entonces, por su patología tiene su esteatosis hepática. O tiene su hígado graso. Señor, ¿coma fruta? No. ¿Vas a comer otro producto que afecta a ese hígado? No. Entonces, se hace la dieta aquí. Vamos a ver primero a tres. Aquí está, como ven acá, con gluten, sin gluten. Está diseñado para las enfermedades, pero sin alterar Kikosa. En equilibrio. Simplemente se le va a quitar acá. Mira muy bien. Señor, mi niño está con problemas. Hiperactividad. Que me estaban preguntando bastante. Ah, muy bien. La dieta plana. Sáquale trigo. ¿Qué más? ¿De acuerdo a qué? ¿De acuerdo a qué? A la analítica. No se puede quitar por quitar. Tiene que ser de acuerdo. Y en algunos casos, se le quita todo esto. Y se queda así. Ahí está la dieta. Esa es que era su dieta. Acá está. Ahí está, completo. Entonces, mira, la dieta es para ambos. Dieta para los que ya tienen un estilo de vida saludable. Acá. Fortalecer en esto. Para no descuidar y proteger los codones. O sea, el código genético. Que tiene que estar completo aquí los nueve aminoácidos. Aquí también tiene que cuidar esto. E incluido la leche, el huevo y la carne. Porque no todos, los que están presentes acá y los que están afuera, no están en esto. Y acá, por sus transgresiones, por sus transgresiones, tiene que haber Kikos. ¿Qué se llama? ¿Dieta plana? Para el desierto. Yo le digo, señor, tienes que ir al desierto. O sea, estoy aplicando acá que el pueblo de Israel tenía que ser purificado. ¿En su trayecto a dónde? A la tierra prometida. Y para eso tuvo que hacer ciertas restricciones. Para ir cambiando, ¿qué cosa? Su genética. Dos, su población microbiana. Entonces, aquí, la dieta plana va para los tres. En los tres aspectos, trabaja la dieta plana. Muy bien. Ahora vamos a ver las combinaciones. Este pasaje que está acá, me llamó la atención. Isaías 51 dice así. Oye, pues ahora esto afligida, ebrio y no divino. Pregunta. O sea, también hay, ¿qué cosa? Ebrios. ¿Sin vino? Ebrios con vino hay. Ebrios también. Entonces, ahí viene. Dos. Isaías 29. Deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embregaos y no de vino y tambalad y no de sidra. Pregunta también para... Para razonar, ¿qué es lo que pasa? No se embregueis con vino, en la cual hay disolución, antes del bien, sed llenos del Espíritu. En Efesios 5. Entonces, hacemos dos cosas. El pueblo de Israel, ¿cómo era su vino? Con fermento o sin fermento. Entonces tenemos que... Y Dios le dice, no tomes vino, no te embriagues de esto, no hagas esto. Bien, ahí podríamos asumir que algunos tomaban fermentado, porque se ha visto algunos casos. Pero cuando te dice, ebrio y no de vino, ya cambia la historia. Entonces, hay que preguntarse por qué. ¿A qué se refiere eso? Entonces, vamos a la fisiología humana. ¿Qué sucede cuando ingerimos esto? ¿Y qué sucede cuando ingerimos esto? Entonces, ahí viene el estudio. Señor, ¿cómo es tu desayuno? Ah, mi desayuno es... Jugo de papaya. ¿Acá lo conocen papaya? ¿Conocen papaya o tienen otro nombre? Ya. Vamos a poner jugo de naranja. Vamos a poner un... Luego... Su leche. Con sus tostadas, con mermelada. Toda esta mezcla, todo esto, va a qué cosa. ¿Va a llegar a dónde? A este proceso. ¿Correcto? Y esto es el alcohol correcto. Entonces, la diferencia es esto. Cuando esto ingresa, no ingresa como alcohol. ¿Cómo ingresa? Mmm, qué rico. No ingresa como alcohol. Ingresa como todo. ¿Y dónde va a pasar acá? ¿Acá cuántas horas va a estar esta combinación? Acá, dos a cuatro horas. Acá. Desde acá hasta llegar acá. Después de todas las vueltas. ¿Cuántas horas está? ¿A qué temperatura está? Entonces, una combinación de esta comida, en doce horas, a treinta y siete grados de temperatura, ¿cómo estará acá? Eso es lo que comencé a observar. Y cuando comparaba con su analítica, dije, señor, pero tengo la sospecha y veo que tú tomas alcohol. Y la persona, no tomo. No bebo. Pero me llama la atención que tus exámenes muestran elevados niveles como, ¿quién? Como el que toma alcohol. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos cosas? Que cuando consumimos estos alimentos, acá se procesa, acá sube los niveles de alcohol, que se llama alcohol deshidrogenasa, y luego manda, ¿dónde? Al hígado. Y por lo tanto, la persona no siente, ¿qué cosa? Los síntomas de una bebida alcohólica. En cambio, cuando se toma esta bebida, llega acá, y de acá, al cerebro. Entonces, la persona, cuando bebe alcohol, pasa cinco minutos, tres minutos, de acuerdo a la persona, algunos un poco más, ¿y qué pasa después? Ya comienza a llorar. Ya subió el alcohol. Otros, ja, 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 ja. Otros, a pegar, otros a desnudarse, y etcétera, etcétera. Manifestaciones propias de qué? Ya. ¿Por qué? Porque esto llegó. Pero así, comiendo así, ¿qué va a pasar? ¿Se va a desnudar? ¿Va a hacer esto? No. Pero sí, sistemáticamente, se va a desnudar. Va subiendo su falda, su falda, su falda, su falda. Ya. Porque es parte de camiones hormonales. Esa es la observación que hice. Y comencé a medir el GGTP, o el GT, el GOT, todo esto, comencé a observar en uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete, quince, veinte, mil, dos mil, quince mil, veintitrés mil personas. Encontré esta. Encontré un patrón que su desayuno estaba siempre combinado, ¿qué cosa? Frutas, cereales, y leche, soya, o soja, otro producto. Ese, ¿cómo se? Y el, me han traído, o sea, antes de venir, le dije, estas son lo que yo necesito. Y acá hicieron una encuesta, no sé quiénes fueron encostados. En las encuestas se toma, diversificado, se hace muestra y luego se proyecta. Y el común denominador es café con leche. De acá, la que me han traído. Y mañana ya voy a sacar la estadística. Entonces, vi este común denominador y luego comencé a observar los restaurantes del mundo. Y todos traen este principio. Y luego fui a dónde, a observar dónde, a la matriz. ¿Y dónde es la matriz? ¿Dónde está la matriz? De este cambio, de este estilo de vida. ¿Dónde es? En Egipto. Ahí está. Y está bien conservado. Hermoso para ver. Como el faraón le lleva a su Dios, a Nubis, así lleva, así. ¿Qué está llevando ahí? Pan, pescado, frutas. Ah. Es la dieta para adorar a quién? ¿Al Dios de quién? De ultratumba. ¿En su viaje a dónde? A esos, eso creían los egipcios. Y yo, al estar así, ¿a quién adoro? Eso también hay que pensar. ¿A quién adoro? Entonces, ¿eso comencé a observar? Y eso se ha puesto tan común, tan común hoy en día, como ven acá, sus juguitos de naranja, después de un, o junto con un, con comidas. Siempre vamos a encontrar jugo de fresas, ¿eso se ve o no se ve? ¿Ven ustedes? ¿Es normal? Sí, es normal. Eso es lo que hace. ¿Eso se observó? Entonces, viene esto. Como fue en los días de Noé, así también será Kikos. Los días se comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Si tenemos este estilo de vida, por supuesto, va a haber siempre esta manifestación. Porque eso va a pasar, ¿qué cosa? Desórdenes hormonales, desórdenes genéticos. Todo esto va a traer. Ahí están. Procesos fermentivos, en la digestión, los microdisis, todo altera. Y esto lo llamo, Kikos, combinaciones peligrosas. Convertir. ¿Y qué pasa en el sistema hepático? Ahí está. Este es el hígado. Como ven acá, unos quistes o tumores y más tumores. Esa es la sociedad de hoy en día. Primera conclusión, ¡ah! Satanás es muy astuto. Si el hígado no funciona, este cuerpo se enferma de todas enfermedades. Segunda conclusión, no puede haber una persona que diga, yo sano con un hígado enfermo. Que yo estoy bien con un hígado enfermo. Segundo, que no puede haber una manifestación de una enfermedad. Si hay un ejemplo, si el Nimer Simeón tiene el cabello blanco, ¿por qué? Mi hígado no está reparado. Si tengo miopía, astigmatismo, ¿qué quiere decir? Mi hígado está enfermo. Si tengo un cáncer, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Cómo está el hígado? ¿Cómo está el hígado? El hígado enfermo. Si tiene artritis, ¿cómo está el hígado? El hígado enfermo. Si tiene artrosis, el hígado enfermo. En conclusión, tan astuto ha sido Satanás, lo primero que te mal logra, ¿qué cosa es? Después del hígado, un enfermo hígado, ya van a venir las 4.500 enfermedades que se conocen. si una persona está obesita, si una persona está obesita, un poco subida de peso, ¿está bien el hígado o no? Si está muy flaquita, el hígado. Así es, el hígado es. No puede haber una enfermedad con el hígado sano. No puede haber una persona que diga, ¿no? Mira, tengo esta enfermedad, pero mi hígado está sano. No hay. No hay. ¿Me he envejecido? ¿Cómo está mi hígado? Enferno. ¿Hay arrugas en mi piel? ¿Cómo está el hígado? Mal. ¿Disfunción eréctil? Los caballeros, hígado mal. ¿La dama no puede ovular? ¿Cómo está su hígado? Hígado enfermo. Eso es sacado, esa conclusión. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Qué debemos hacer? Cuidar el laboratorio de nuestro organismo, que es el hígado. Y ahí es la trampa. Muy bien, acá vemos el hígado. Así mismo, como sucedió en los días de Lot, comían y bebían. Y estas son las profecías que Jesús dijo. Ah, cuando esto suceda, cuando esto suceda, ya son señales de qué? Que estoy a las puertas. ¿Y qué hace el hombre con la dieta de Egipto? Sigue y sigue y sigue consumiendo. Con la dieta de Egipto. Entonces, nuestro hígado está así. Que levante la mano, que él tenga el hígado sano. Que tire la primera piedra el que tiene hígado sano. ¿Entonces nuestro hígado está así? Pero con la dieta plana, tenemos la oportunidad de qué? De que nuestro hígado vuelva a ser quicosa. Sano. Y si mi hígado está sano, ¿qué va a pasar? Mis arrugas desaparecen. Mi cabello vuelve a crecer. Mi vista vuelve a utilizar todos sus recursos. ¿Qué más? Las pequitas, las pequitas que están saliendo desaparecen. Las artrosis se van. El cáncer también. Y una vez reparado el hígado, ya habrá la re versión genética. primero tiene que corregirse el hígado. Y una vez que el hígado trabaje bien, entonces procesará los metabolitos, las proteínas, una sangre correcta para que el ADN comience a restaurarse. y para que los nueve aminoácidos cumpla su función. Pero este hígado, si no se repara, siempre está equicosa. Así, dando vuelta. aquí está, para verlo todo graficado. Así es. Cuando se consume así, con esas malas combinaciones, voy a repetir de nuevo, esta es una fermentación, va a ir de 8 a 48 horas. ¿Qué pasa? Una fermentación normal, luego sube, una sobre fermentación por la combinación de alimentos, viene ¿qué tóxicos? Uno de ellos se llama formal aldeído. Una de las toxinas, cuando estas combinaciones tienen, se llama formal aldeído. A mayor cantidad de formal aldeído, sí o sí un cáncer hepático. y se vuelve ¿qué cosa? ¿Qué alcohol? ¿Etílico a dónde? Al hígado. Y una vez cuando el hígado está dañado, directamente afecta ¿a dónde? Al corazón, al pulmón y al estar contaminada la sangre de todo el cuerpo y ¿qué más? Al cerebro. Mira qué fácil, paloma incauta, caímos y yo viví así, yo comí así, pensé que era lo bueno, pero al conocer todo esto me arrepiento y le digo al Señor ¿cuántos años he hecho mal uso del don de la vida y he malogrado tu templo? Porque el templo del Espíritu Santo ¿dónde está? Esto entonces así va a entrar el Espíritu Santo no va a entrar así pero Dios nos da oportunidad esa es la fisiología entonces tenemos esta promesa Dios no nos abandona a fin de a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios ¿qué tenemos que hacer? mandar su y que no ser kikos una recomendación nuestros padres por ignorancia por desconocimiento lo hicieron sin pensar el mal por las costumbres por los conocimientos y consumía como mi padre consumía pues estas mezclas y mis ojitos abrieron viendo kikos cuando estaba bebito ¿qué tomaba? ñom 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 ¿qué tomaba? alcohol claro pues alcohol ¿por qué? porque mi madre se alimentaba ¿cómo? fruta número uno la fruta infalcable ahí estaba puesta si no tomamos la fruta en esos tiempos tenían pues la sangre ¿con qué? había castigo pues la letra entra con sangre castigos en esos 1970 así eran ahora han cambiado los digamos la manera como se debe conduciendo pero en ese momento la mamá sacaba pa pa y todos teníamos que andar así no sé si ustedes han visto sus abuelos pero así era la educación de esos tiempos él se presentaba tómame eso sí mamá fruta ¿y qué más? tu leche hijo y si no tomaba leche no salía y si no San Martín ¿qué era el San Martín? una una correa de cuero con tres puntas y estaba puesto el San Martín ahí y ahí está y mi mamá era de armas tomar mi mamá no te decía primero te decía segundo ya no ya te caía así ahí estaba la leche estaba la carne frita y el cereal ese era mi desayuno pero ellos ¿qué hicieron? ¿con la buena o mala intención? la buena intención pensando que ha sido mejor entonces bien y la Biblia nos dice eso pues ellos hicieron eso y ahora nos toca ¿qué? cambiar por los conocimientos porque la ciencia no se ha quedado estática la ciencia ha sido investigando investigando y hemos llegado al genoma humano y ahora estamos viviendo los tiempos posgenoma donde todo a la luz que está acá ya está abierto ya no hay nada que se puede esconder acerca de la fisiología humana ya no hay nada tenemos todos los planos no hay nada oscuro ¿qué será? tal vez ya no hay todo está ¿dónde? a la vista en el manual del genoma humano todo ya no hay dice esto no podré no todo está entonces con esos conocimientos ya tenemos que cambiar por tanto no desmayes no desmayemos antes aunque este nuestro exterior se va desgastando ¿qué pasa con el interior? se va a renovar cada día y es por eso que la Biblia dice y morirás en buena vejez ¿quién es 1515? ¿qué nos dice? y morirás en buena vejez lleno de días no dice falto de días lleno de días y para ello tenemos que aplicar los conocimientos la Biblia nos da sabiduría y el conocer a Dios la inteligencia y conozcamos a Dios ¿cómo vamos a conocer a Dios? viendo su naturaleza su fisiología las grandes cosas que nos ha hecho entonces primero uno ¿cómo se debe consumir la fruta? al que habla durante muchos años van a encontrar Nimer dice que malo es la fruta Nimer nunca he dicho que la fruta es mala la fruta es una de las bendiciones que el Señor nos ha dado pero ¿cuándo? cuando se usa sabiamente sabiamente el Espíritu y profecía dice coman abundante fruta de estación la fruta es una bendición ¿tiene los aminoácidos? sí ¿qué más? vitaminas sí minerales también celulosas semicelulosas pectinas tiene entonces ¿cuándo es la persona que no tiene que dejarlas? aquella persona que le ha hecho mal uso y se encuentra en una patología tiene esteatosis hepática entonces se le restrinca la fruta ¿qué le digo? que se vaya ¿a dónde? al desierto Dios quitó la fruta también ¿perdió un término corto? ¿quitó la fruta o no? sí está registrado allí porque en el desierto no había o había fruterías por allí había árboles frutales allí dátiles había había naranjas por ahí en el desierto que cuando iban caminando ellos quiero fruta porque la fruta tiene vitaminas iba o no no había entonces Dios dejó un tiempo prudencial ¿y qué les dijo después? ¿cuál era? cuando retornaron Josué Caleb y los espías ¿qué trajeron? unas uvas que cargaban un racimo entre dos entonces mira lo que está diciendo límpiate cura aprende cómo comer y luego ¿qué cosa? come la fruta es una gran vitamina un gran dádiva de Dios para este cuerpito segundo cuando comes la fruta ¿qué sientes? ¿quién come una fruta así? ¿quién come? ¿come una fruta? ¿por qué? porque es dulce pues y el dulce nos reanima no podemos vivir sin pero por el hecho del mal uso de este producto corre entonces la dieta plana funciona así número uno ¿la fruta con las verduras se puede mezclar o no? no se puede escrito está en régimen elementicio porque esto produce dispepsias y algunas enfermedades difíciles entonces sacamos esto ¿se puede mezclar la fruta con los cereales o no? ¿qué si yo mezclo con los cereales ¿qué voy a obtener? en mi país se llama la chicha de jora es una bebida que se utiliza con maíz habas quinoa o quinoa quinoa como escuchan acá todo lo hacen hervir lo guardan en unos cántaros de cerámica le ponen 10 frazadas o 10 colchones o 10 cobertores lo guardan en un lugar calientito dos días o al día lo abren de nuevo ya le echan su fruta tómalo y están así los turistas así están o si no le echan azúcar morena o azúcar rubia o azúcar blanca o chancaca lo tomas pero al mediodía tomas y ya estás ya al siguiente día tomas y ya estás ya estás entonces ¿qué nos dice el sentido común? si yo mezclo fruta con los cereales ¿qué va a pasar? a 37 grados de temperatura ¿qué va a pasar? eso es más la acción de las levaduras que hay allí va a producirse una sobrefermentación muy bien ¿se puede mezclar con los tubérculos o no? tampoco ¿hay bebidas hay bebidas que se venden que hay en el mercado? ¿hay o no hay? en Japón ¿cómo se hace el sake? ¿de qué está hecho? arroz ¿arroz con qué? con saliva revisen pero ahora ya no pues pero en los tradicionales así si uno revisa la historia de las bebidas antiguas eran así masticadas ¿se masticaba? ¿sí? entonces aquí como ejemplo los tubérculos no sé si conocen ustedes la yuca o la mandioca en la selva en la selva peruana ¿qué hacen las personas? mastican ¿quicos? ¿y qué sacan? una bebida llamado masato llega el turista y toma el turista ¡wow! ¡wow! se saca todo y ya está arzando ¡au! está ahí en la selva porque es bebida entonces eso nos hace ¿qué cosa? tenemos que razonar si esta mezcla acá a una temperatura de medio ambiente 16, 17, 18 grados se fermenta y aquí en mi estómago que está a 37 grados ¿cómo será la capacidad fermentativa? mayor entonces se saca eso se puede he puesto menestras se llama en Perú le llaman menestras acá se llama legumbres secas en otros países se llaman menestras en Bolivia se llama menestras bien las legumbres secas se puede mezclar una fruta con legumbres secas con porotos hay bebidas que venden esto o no si hay bebidas hay bebidas en México entonces se puede mezclar la fruta con la leche o no pero como toman los cocteles ajá como son así es si la leche a ver le pregunto a una ama de casas ahora sí señora usted ha preparado aquí una rica cazuela sopa caldo con leche ¿cómo está al día siguiente? ¿cómo está? ¿a cuántos grados de temperatura? 15 16 en la noche 8 grados 9 grados y al día siguiente ¿cómo está? ¿lo van a comer? ahora ponlo eso esa misma mezcla ponlo en tu estómago a 37 grados bien con saco todo calientito ahí ahí bien guardadito está acá esta es una botija ¿qué va a pasar? se va a formar la fermentación putrida y por lo tanto va a haber desarrollo ¿de qué? de bacterias de la muerte ¿cuáles son las bacterias de la muerte? las cadaverinas va a haber por eso yo pongo en las figuritas ahí un dinosaurio representando a esto eso se llama la fermentación ¿pero eso te va a matar? no un hito no te afecta pero 20 años 30 años 40 años ¿qué va a suceder? con ese mismo estilo de vida entonces comienzan las enfermedades se manifiestan entonces descartamos con huevo hay excepciones en el ministerio en el ministerio médico en el ministerio médico habla la hermana G.D. White le dice ¿qué consuma? huevo con vino o la uva es que había un personaje más o menos da a entender que una persona había ido al extremismo y la persona estaba sin proteínas y en ese caso como una medicina ella le recomienda no me preguntas ¿por qué? listoma en muchos casos en personas que estaban con una proteinuria y una con sus albúminas muy bajas he hecho esto y fue entonces sí hay excepciones con carnes ¿se puede comezclar o no? otra otra fermentación putrida entonces queda así la fruta el que habla promueve y he visto las pruebas clínicas después de un tiempo con sus exámenes clínicos con la ecografía de un hígado limpio la fruta comerla sola no hacer las mezclas excepto hay unas excepciones se puede comer con panes tostados eso lo dice el espíritu de profecía la uva con huevo también se puede utilizar ¿qué cosa? como las mermeladas así la llaman acá también ¿no? mermeladas ¿para qué? para una tarde una tarde familiar y cuando come para estar ¿qué cosa? alegres pero ¿haciendo qué cosa? con una infusión de una planta digestiva para que sea ¿qué cosa? más fácil de digestión ¿Planta amarga? no mucho eso va a ser planta amarga va a ser cuando es con carne muy bien entonces esto se puede estas son las costumbres hotel cinco estrellas ¿sí? es un hotel de cinco estrellas ya lo conocen ustedes como se llama ese desayuno no necesito recordarles ¿qué contiene? ¿cómo está el día siguiente? pero eso significa aquí cosa clase ¿qué significa eso? estatus social ¿o no? ¿qué más tenemos acá? hace la misma acá cinco estrellas aquí niño pobre los dos son iguales acá podríamos aducir que no tiene conocimiento y se deja llevar por esas cosas acá con maestría con maestría congreso internacional de eruditos o no es así el que habla asiste a eso en congreso y eso veo saco mi le tengo una foto lo que estoy comiendo y acá bueno pues es un poblador altoandino límite entre Bolivia y Perú podríamos entender por insonorancia podemos todavía pero acá ¿eso qué nos indica? que hay un desconocimiento total tanto los de arriba y tanto los de abajo acá comida vegetariana comida vegetariana ¿qué está consumiendo acá? un refresco de manzana aquí comida sana mézclalo ¿qué va a suceder? ¿qué va a suceder? así es mañana vamos a tocar la vista ¿cómo afecta esto la vista? ¿cómo afecta al oído? aquí es este es un clásico dominguero limeño un clásico dominguero limeño este es un tamalito elaborado con maíz pero con su jugo de piña ¿acá hay piña? ¿guanona? ¿acá es piña? ya piña y su leche y su pan inofensivo sano y natural dice la propaganda ¿es ofensivo? no es inocente tranquilo natural sano ¿Dios creó la fruta? sí ¿Dios creó todo? sí ¿entonces por qué no hay que comer? ¿Dios es un Dios ¿de qué? de orden y este cuerpito se basa también el orden entonces aquí ¿y el resultado? y el resultado bien en este lado tenemos tenemos que cuidar esto la fermentación de la fruta lleva a este proceso cuando se consume solo todo esto es con observación de la analítica todo lo que he hecho es con observación por eso cuando alguien se presenta a mi persona le digo tu analítica no, no tengo no le digo bueno pues el consejo de la dieta plana pero más no porque tengo que conocer ¿qué cosa? su analítica para decirle este consejo sí esto no esto sí pero ¿de acuerdo a qué? su analítica entonces muy bien es una fermentación normal y aquí está una prueba en la cual digamos he hecho un estudio esta es la gama glutamil transpeptidasa o transferasa y este es el proceso ¿de qué? de una esteatosis no alcohólica hace muchos años en el año 99 cuando descubrí este este tema comencé a hablar y todos me miraron así ¿y este loco de dónde ha salido? así me lo decían ¿y tú de dónde ha salido? ¿tú estás loco? si eso hemos comido por años y tú dices que hay un alcoholismo sí porque la biblia me dice para mí se llama ENA E N A ¿qué significa ese? esteatosis no alcohólica y durante muchos años y hay muchos videos que están en la web colgados de esto ENA pasaron el tiempo y aparecieron los investigadores le pusieron E H N A o sea pusieron esteatosis hepática no alcohólica hoy en día no se llama así los investigadores han dicho H G N A ¿qué significa? H G N A hígado graso no alcohólic y han visto que los estudiosos ahora estamos en eso y yo me siento feliz porque mi biblia no me engaña mi biblia me dice verdad tú eres ebrio sin tomar alcohol por mala combinación de alimentos tú tomabas tu desayuno el jugo de naranja tu leche tu carne y tu pan eso me dice la biblia acá entonces dejé eso mi hígado se comencé a limpiar mis arrugas comenzaron a desaparecer comencé a tener vista normal mi pelo se está ennegreciendo el único si salgo de visita y como frutita por ahí ahí se me da un atraso ya no es por alusión donde estoy viviendo ahora si no pasa eso pues como un poquito y se me detiene un poquito me sale blanco ya es en esa lucha pero ya sé entonces mi biblia es real comiendo y viviendo es real y eso me alegra y me da también la solución conozco los exámenes acá como como está clasificado dentro del rango normal en este examen es de 10 a 37 vas al médico te dice señor estás bien el médico te dice estás correcto y está bien respetamos eso dicen todos los la analica y todos los libros de laboratorio dicen eso el cual yo también respeto y no tengo por qué estar en contra de la medicina porque ellos conocen eso ¿qué he hecho yo? he agarrado donde lo normal he encontrado ¿qué cosa? los procesos preventivos ejemplo he puesto acá de 10 a 36 es el rango normal en el caso de los varones en el rango clínico ¿y qué he hecho? he dividido en 1 2 3 4 partes entonces le digo acá caballero tú estás en 19 27 si tú sigues así vas a crecer vas a ir vas a ir vas a ir y vas a terminar ¿en qué? ¿en qué va a terminar? en una fibrosis o una cirrosis tú tienes que retornar acá para tener un ¿y qué es lo que tengo que hacer? en este caso de acá la fruta solas no se le quita la fruta ¿por qué? porque está acá nomás pues una estestose leve acá entonces ¿él come su fruta? sí ¿qué ha aprendido? que hay un orden pasa 3 meses después 4 meses y ya está en 15 15, 17 saca tu neografía limpiecito ¿qué te ha dicho tu médico? ¿se ha sorprendido porque no encuentre hígados así? sí porque no hay porque la dieta mundial ¿cuál es? ¿la dieta de Egipto? ¿o no? si nos damos una vuelta por todo el centro de Madrid ¿cómo son los menús? ¿cómo están? ¿qué tiene? ¿qué tiene? ¿y qué más? ¿tiene postre o no? esa es la dieta así es esa es la dieta de Egipto de los faragones esa está esa es es la dieta mundial entonces si está acá ¿qué le digo? ah ten prudencia con la fruta ten prudencia con la fruta dos veces a la semana para calmar tu ansiedad pero si está acá en el crónico ¿qué le digo? si está acá ¿le voy a decir come fruta? no digo no hasta que tu hígado ¿cómo esté? aquí y cuando está con cirrosis ¿le vamos a dar fruta o no? no eso se le quita automático y además entra en una dieta estrictamente del desierto porque ya cuando hay cirrosis el hígado es piedra ya no trabaja ingresa a los alimentos el hígado no trabaja y segrega agua ¿cómo se llama eso? acitis acitis hoy no sabemos acá tenemos este paciente que está con acitis agua no acitis agua acitis es agua cuando el hígado ya no trabaja y come productos ricos en proteínas el cuerpo se defiende segrega aquí cosa y se le crece su barriguita grande grande ¿y qué hace el médico? lo drena luego más grande lo drena entonces ya tiene que tener una dieta plana rígida especial ¿qué hace Nímer Simeón ahí? fácil le digo caballero muy bien vamos a llevarlo a Cancún tu hígado tu hígado va a estar descansando así tú vas a comer y ni cuenta se va a dar él ¿y cómo es eso? vamos a hacer una dieta predigerida esta es la dieta rígida esto vas a hacer abundante gomas y pectinas ¿para qué? y nada de proteínas nada de eso para que el hígado no despierte pasa un mes tienes razón ya no se lee ya no se llena de agua eso es entonces mira aquí está ¿y cómo corregir esto? ah ahora señor tienes que comer ensalada de verduras en desayuno ¿en desayuno? dices algunos algunos tienen costumbre pero algunos no pero en el otro lado del planeta sí es costumbre ¿qué más le digo? muy bien vas a consumir solamente ensalada puede vivir no por si acaso simplemente le digo dos ya tienes que balancear verduras con sus cereales allí con sus croquetas pero sin freír así va a ser para regenerar tu hígado o si no así ¿qué ven acá? ¿y acá qué ven? arroz aquí están las cinco cosas acá está estas manchitas chiquitas se llama la chía o lino o se puede utilizar lino no es igual o puede ser mijo también aquí está estos aquí los que ven acá por la foto no se ve entonces es el choclo o el maíz entonces ahí tenemos y este está hecho con quinoa entonces cumple ahí está ya ahí se ve todo tiene arroz quinoa y choclo y acá va en el lino acá y estos blanquitos que ven por acá es castañas o nueces rayadas wow agradable ahí están los cinco como dice y esta persona no se va a desnutrir así ves entonces son ideas cómo mantener el de acá brócoli brócoli espinaca pimiento rojo los cuatro colores los cuatro colores los vamos a ver el día martes cuando ya hablemos de la sangre como estos colores muy bien ¿qué más? algunas variantes también este es gluten no es carne es un gluten que lo han preparado chiquitito ¿esto? ¡ah! mayonesa de soja aquí arroz con choclo y acá están las verduras zapallitos todo eso así es este es gluten gluten sí cuatro colores ya correcto ahí está el gluten el gluten y aquí también tenemos el pan tenemos una porción de verduras las papitas al horno croquetas de garbanzo o sea es cuestión de desarrollar la imaginación no señor que yo me es muy difícil es muy imposible no puedo hacer no tengo tiempo ¿qué tiene que hacer? el pan que hemos hecho en la mañana completo listo tu pan y tu agua ya está también o sea no hay que buscar excusas sino hacer ¿qué cosa? que la vida sea ¿qué cosa? y fácil también eso es ahí tenemos entonces tenemos dos cosas ¿hoy día hemos dado? sí te enseño las fórmulas básicas bien entonces este sí las preguntas por en conclusión lo que quiero decirles es este conflicto entre el bien y el mal se está desarrollando a nivel de fuerzas que no son de carne es una lucha grande y en esa lucha grande nosotros estamos en medio hay una influencia en la cual para deteriorar nuestro cuerpo pero también tenemos ¿qué cosa? un escrito está para defendernos y como estamos débiles porque venimos de generación de generación esto tenemos a Jesús a nuestro lado y Jesús murió para nosotros y cuando no podamos resistirnos tenemos que y no nos dejemos llevar ¿por quiénes? por nuestra microflora no nos dejemos llevar comencemos a esto el equilibrio primero los que consuman con su carne vamos a tocar ese tema cómo se equilibra así como ahora la fruta lo mismo vamos a ir he visto digamos hoy día y por todas las encuestas que he recibido he visto que hay una necesidad de esto de conocer porque todas las combinaciones son terribles son terribles las combinaciones que me han traído entonces es algo tan fácil pero asumir ¿qué cosa? difícil porque el hábito es que cosa te levantas haces eso de por años y de pronto frenar ¿qué sucede? es un poco pero es allí donde viene la esperanza de llegar a un mundo mejor ahí es donde tenemos que tener que tenemos que purificar nuestro cuerpo que tenemos que llegar hacia el cielo cuando eso está presente entonces vamos a ir ¿qué cosa? la próxima ahora no ¿de qué le van a decir? quieto 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 cálmate cálmate dragón cálmate don saorio no, no hoy día no te alimento entonces a eso tenemos que decir de una forma muy sencilla bien entonces ya les he enseñado las combinaciones básicas el porqué de la fruta y cómo se debe comer la fruta y no me gustaría digamos me daría mucha tristeza que después de un tiempo de la vuelta por acá y alguien se me acerca señor yo estuve en tu conferencia pero tengo un cáncer hepático eso ha pasado cuando viene el año 2000 y el 2012 en este recorrido que hice así por amigos me invitaron llegué y después me llama Nimer urgente urgente Nimer me dice te necesito tengo esta enfermedad grave y le digo ¿por qué no hiciste? quiero saber nomás para mi encuesta no te voy a criticar es que ya 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 no ¿qué le vamos a decir? hay que ayudarle bien lo mismo de todo corazón les he traído algo sencillo y práctico de las combinaciones es importante conocerla y profundizarnos más muchas gracias muchísimas gracias muy amable a partir de ahora cuando me preguntéis cómo estoy yo voy a decir mejorando y además tengo que reconocer que hoy he hecho un desayuno fatal porque he mezclado todo lo que no tengo que mezclar pero a partir de mañana voy a seguir mejorando así es vamos a dar un un periodo corto media hora más o menos 20 minutos de preguntas perdón nos dicen que nos movamos un poquito de acuerdo gracias una media hora más o menos 20 minutos de preguntas si vais levantando las manos intentaré veo una allí no todos de golpe porque para mí es difícil controlarlo veo bastantes por este lado y una allí a ver la primera que fue allí después Israel la tercera Elena y bueno de momento vamos a dejarlo ahí y después seguimos la primera es la señora que tiene la mano levantada antes de empezar las preguntas permitidme que os recuerde que mañana a las 6 tendremos alternativas para el desayuno con Felicita y Ruth a las 6 alternativas para el desayuno y a las 7 y media seguiremos con las charlas será aquí en el salón ¿sí? ahora sí bueno no se escucha bueno no se escucha bueno mi pregunta me disculpen porque yo no hablo español hablo portiñol porque soy portuguesa e intento hablar voy a intentar hablar español una pregunta y si comiera la fruta una hora antes como la fruta tiene un tiempo de digestión diferente y si comiera la fruta una hora o una hora y media o dos horas antes y después ir a comer normalmente a desayunar cereales leche de soja y bueno y salir sin tener que comer porque en Europa no tenemos la costumbre de comer tanto así tanta comida de comida de sí primero digamos no todas las frutas tienen digamos los tiempos de digestión como ejemplo los cítricos en 30 o 35 minutos ya pasó ese proceso de digestión el plátano o banana se demora dos horas entonces el conocimiento de esto nos va a ayudar a tomar los tiempos la que acaba de decir ella su pregunta es eso media hora los cítricos se van a digerir entonces puedes adicionar una comida en cambio si las frutas dulces se van a demorar entre hora y media como el caso del plátano llega hasta dos horas entonces tengo que esperar ese periodo de tiempo pero eso va a ser superitado a cómo está la flora intestinal si la flora está voy a tomar una parte acá está lleno de hifas acá los epitelios entonces ¿qué pasa acá cuando viene acá el plátano se va a retardar en su proceso y le va a alcanzar la comida y al alcanzarlo acá ¿qué va a pasar? la mezcla también eso tenemos que tomar en cuenta es cierto 30 minutos pero ¿cómo está? la flora Israel eso y pero si eso es digamos como una dieta transición como dieta transición pero si nos regimos al espíritu profecial dice tres comidas usted me está planteando un cuatro como una dieta transición podríamos aceptar pero lo ideal es llegar a tres comidas nada más un buen desayuno como rey almuerzo como príncipe y cena como pobre entonces este bueno como vuelvo a repetir transición pero lo ideal no es así este cuerpo está diseñado para tres comidas entonces deberíamos optar por puras frutas como un desayuno pero no como ponerlo aparte en el periodo de transición para el cambio ahí sí lo acepto esa es mi opinión segunda pregunta si he escuchado en algunas charlas que has dado en algún otro país que el agua no es conveniente mezclarla con los alimentos bien entonces deduzco que las infusiones que tomamos normalmente o habitualmente después de la comida tampoco es aconsejable porque muy bien primero vamos a ir al espíritu ofrecía ustedes dirán siempre Nimmer porque siempre contesta con escrito está la hermana de White dice si tienes una necesidad de un complemento que sea el agua pura pero ¿cuánto? poco así como para que controle la microbiana porque ¿qué resulta? si uno consume productos con carbohidratos y tu microbiana están los que botan juego las levaduras ¿qué va a pasar? automático vas a atender ¿qué cosa? una necesidad de tomar agua entonces lo que ella recomienda es esto entonces las infusiones también tienen que ser ¿qué cosa? equilibrada las infusiones no es digamos un vaso grande sino es la mitad solamente para poder ¿qué cosa? equilibrar nada más para beber agua dos horas después es lo recomendable tomar ahí sí esto pero en las complementaciones entra solamente es poco y eso está en el libro de Espíritu Profesía Elena después el señor con gafas y después volvemos a ver las manos las frutas secas sí que se puede combinar con las con las frutas ¿no? estamos hablando de fruta hablemos de higo seco pasas pasas correcto esto es he visto digamos cuando el desayuno es algunos han optado por esto ¿no? pura fruta yo no puedo dejar la fruta bienvenida está bien fruta pero ¿qué pasa a las 11 de la mañana? ya está con hambre entonces yo les recomiendo si vas a tomar tus frutas tus frutas incluye también un porcentaje de las frutas secas ponle pasa ponle secos todo ¿qué va a pasar cuando estén en el intestino? las frutas deshidratadas ¿qué van a hacer? van a absorber la fibra se va 100 veces más se va a hinchar se va a agrandar y hace ¿qué cosa? que la digestión sea lenta entonces ya llega a la una de la tarde tranquilo pero si tienes que dejar las frutas también tendrías que dejar las frutas secas así es ahora si tenemos un problema patológico tienes un hígado graso tiene una fibrosis hepática hay ambas ambas tienes que dejar buenas noches hermano Niver ah ya por acá quería hacerle algunas tengo muchas preguntas que hacerle pero vamos a ver si puedo contestarle algunas cuando estamos en el mercado encontramos granolas o mueslis que llevan más de de tres cereales cuatro o cinco incluso panes que llevan hasta seis cereales al pasar de tres rompe el equilibrio se pueden usar o se pueden consumir existe un clásico siete semillas si muy bien en los panes el efecto no es tan nocivo como cuando se abusa de los carbohidratos muchas mezclas a nivel digamos intestinal en los panes es menos pero lo ideal no es hacerlo eso segundo digamos la fruta tiene pues pectinas cuando el pan se hornea se pasa también pectinas por eso es compatible la fruta con el pan como lo dice también el espíritu pero preferente que sea pan calentado o pan horneado y de un día para otro entonces ahí hay compatibilidad por eso vamos a encontrar panes con pasas panes con higos vamos a encontrarlos entonces en el caso del pan es diferente es otro proceso en ahí en el paso no hay eso es caballero se puede usar entonces el pan con más de tres cereales bueno pero no hay que no para que si con tres cereales como dice la biblia esto mejor para que buscarle algo más si podemos hacerlo con los tres es más que suficiente bien los germinados donde los incluirían los germinados van en el grupo de las verduras de las verduras aún siendo de de garbanzos aún siendo de eso va a ser siempre por su composición química va a pertenecer al grupo de las verduras germinados entonces yo puedo hacer una ensalada pero no lo puedes cocinar porque no lo puedes estar germinado porque se pierden los nutrientes siguiente pregunta la linaza la podemos incluir dentro de los proteicos si la linaza es un es una oleaginosa pertenece al grupo de los proteicos y el ajonjolí también si bien otra cosa quería preguntarle también así que normalmente en el espíritu de profecía siempre dice que no se debe de comer más antes de cinco horas entonces hay algunos hermanos que ponen mucho el grito un poco en el cielo cuando dice que después de dos horas se puede comer la fruta esto está creando por lo menos en el círculo donde yo me muevo un poquito de confusión podría aclararnos un poquito esto muy bien gracias este cuerpo está diseñado creado para tres comidas pero en una dieta transición como ejemplo a un niño no le puedes poner una pistola no le puedes ir a partir de ahora tres comidas y tu frutita ya no entonces se le va enseñando se le va enseñando para ir Kikos a un cambio pero va a ser toda su vida enseñando es un periodo es por eso que digamos lo hago como un periodo de transición porque el espíritu profecía dice pues ni una fruta fuera de esas cromidas y ese también es el otro la transgresión de Eva entonces tenemos que tener digamos mucho equilibrio en esto eduquémonos para tres comidas al día pero este organismo si tú lo comparas con un coche 100 kilómetros por hora frénalo ¿qué pasa? ¿qué pasa conductores? se voltea en esos casos es lo que estamos planteando y la pregunta de la señorita a eso se refiere caballero siguiente pregunta sí, hola buenas tardes yo estoy un poco confundida con la bebida con el agua porque hay o sea dicen que el agua de botella pues es buena otros dicen que el grifo que no es buena que tiene muchos químicos o el agua es vida y déjala enfriar no sé qué agua es la mejor y me gustaría que me aconsejara gracias la mejor agua es que corra yo siempre recomiendo eso que no le ponga nada que corra en su agua limpia nosotros tenemos que esforzarnos regenerar el hígado dos fortalecer nuestro sistema inmunológico y tres restauración de nuestros agentes genéticos de defensa su pregunta va la entiendo así digamos por las pecticidas porque tiene la cáscara nosotros tenemos un mecanismo un mecanismo en la cual metabólicamente a nivel celular ocurre esto y acá está el ADN acá tenemos sistemas que se llama los sistemas epigenéticos que son controladores entonces cuando va el compuesto fosforado así se llama ya cuando va entonces hay bloqueos y lo manda a unas celdas y se queda y va pasándolo limpio si hay acá también va mandándolo acá también va mandando y solamente entra aquí y en algunas veces ocurre un bloqueo así por ya el abuso que la persona hace de ese producto entonces este producto fosforado está allí si se queda puede ser tumoral o puede quedarse allí pero nosotros tenemos mecanismos para expulsar eso primero ¿cuál es? ejercicio dos agua tres sol ahora si eso se queda es porque no estamos cumpliendo los ocho remedios naturales entonces Dios por qué razón tenemos un Dios no que pone topes cuando algo sucede tenemos un Dios que ha previsto para que este hombre llegue aún a las situaciones críticas que estamos llegando con los mecanismos pero siempre cuando qué cosa esté limpio el hígado y con tu sistema defensivo genético con la capacidad esto se llama los productos fosforados ¿y cómo sale? a través del sudor ¿y a través de qué? la orina ya botaste así es lo ha hecho bien sencillo el señor pero para eso también tenemos que cumplir sus normas no tengamos miedo a ver la señora del fondo después la señora de azul aquí delante y el señor del fondo y el siguiente ¿recordáis? de acuerdo te quería preguntar la fruta la podemos comer con pan acompañado de pan o solamente fruta o la fruta también la podemos acompañar con mermelada bien la fruta con mermelada se puede comer porque son frutas frutas claro dos que la fruta con pan siempre y cuando que el pan sea recocido calentado ¿por qué razón? para que se convierta también sus azúcares en pectinas dextrinas maltodextrinas y como la fruta tiene dextrina maltodextrina todo entonces son qué cosa en el proceso dextrinos tiene la misma función la fruta es un alimento predigerido o sea no necesita muchas cosas para su digestión el pan también es un producto predigerido pero siempre cuando el pan que sea hecho como dice Ezequiel 4.9 y como está escrito también con sus masas madre cuanto más años tiene la masa madre será más predigerido pero si lo va a comer con un pan hecho de dos horas ese es pan chatarra ese pan que se amasa ya junto la harina echa la harina todo esto y lo pones allá y después sacas pan ese es un pan chatarra señora de azul dos preguntas en la mañana tuve la oportunidad de ver como se hacía el pan una de las preguntas es yo hago pan integral para mi casa y le pongo apio aparte de los cereales apio cebolla zanahoria pregunta número uno ¿está correcta esa receta que yo hago en casa? y la segunda ¿hay algún libro que usted tenga para comprar con recetas o con este tipo de preguntas que nos inquietan? muy bien adicionar hay tres tipos de pan el pan común normal que puede ser solamente con flor de harina o sea un pan blanco pero elaborado con masa madre no es malo porque ¿qué hago yo? tomo el pan blanco le pongo mi arroz integral ¿qué más? un choclo por decir y ahí están los tres más sus verduras todo no es hacer pan blanco no es malo malo es no saber combinar ahí está confort ahora si yo quiero hacer un pan integral como usted dice va los cereales todo correcto ese también es un pan que lo puedo hacer para comerlo solo ya no hay problema si le voy a adicionar plantas entonces estoy entrando a un pan nutracéutico entonces el pan le pone su alcachofa o le pone su apio con un fin que sea más ¿y por qué no hay incompatibilidad de eso? porque las verduras con las cereales se pueden mezclar no hay segundo porque la acción de las levaduras va a tener ¿qué cosa? un efecto más positivo en este caso y va a ser la vía más rápida para cumplir su función ese pan adicionando ya las plantas se llama los panes nutracéuticos y la línea otra línea más de panes para completar los cuatro tipos de panes existen los panes prebióticos ya son ya un pan de mayor calidad por la cantidad de cepas que tiene de levaduras buenas noches aquí estoy ante todo muchas gracias por su paciencia y le quería hacer dos preguntas una de ellas no es el tema concretamente de hoy pero como entiendo que es domingo y algunas personas no van a venir el resto de los días a ver si usted me lo pudiera aclarar la primera pregunta es que hay una corriente cuando hablamos del pH que las personas que están muy ácidas se va solucionando el tema del pH pues simplemente con beber un poquito un vaso de agua con un chorro de limón y una cucharadita de bicarbonato mi pregunta en donde le tengo tanta confianza eso es viable o no es viable muy bien es cierto en 1931 Otto Heinrich descubrió que la Biblia es verdad ¿qué descubrió la izquierda y la derecha él dijo todos los alimentos alcalinos y los alimentos ácidos hizo su estudio eso mira en 1931 y le dieron su premio Nobel por este caso entonces hoy día si bien cierto el mundo está así solamente ha comido ¿qué cosa? lado derecho entonces algunos piensan bajarlo con el bicarbonato todo esto en casos patológicos extremos el bicarbonato es saludable y bienvenido pero lo ideal es ¿qué cosa? ¿qué hacer así? verduras ¿por qué las verduras de bicarbonato? jugo extracto licuado de verduras es el mismo compuesto de los de bicarbonato y se equilibra pero todo va a depender ¿de qué? del hígado si el hígado puede tolerar todo eso entonces eso va a depender muchas gracias la segunda era que el otro día me pareció escucharlo yo soy una persona que tengo polio y me pareció escuchar que la polio se regeneraba yo digo no creo que a estas alturas a mi edad pueda regenerar digo que me diga algo el señor Nimer muy bien primero tenemos que entender que tenemos un Dios que todo lo puede yo entiendo eso y soy cristiano y defiendo eso que Dios todo lo puede siempre y cuando ¿qué hago? de corazón confío y tengo fe pero discúlpame pero si voy a decir no creo quizás ya no pero si descubro que la Biblia dice esto que todo lo puede dos que en los postreros días va a haber grandes eventos que nuestros ojos no han visto entonces Dios va a hacer grandes cosas siempre y cuando ¿qué cosa? que el hombre guarde ¿qué cosa? su ley entonces ¿por qué no dejar que actúe en nuestros corazones y discúlpame vamos señor tú verás estoy así me encuentro con esta enfermedad y voy a empezar esto ¿y cuál va a ser la respuesta? eso es eso es entonces mi recomendación yo soy un hombre de fe estoy creciendo mi fe mi fe es chiquito y voy a seguir que todavía me falta más porque cuando salí le dije este cáncer es fácil se cura oye esto es loco pero es así ¿por qué? porque tengo un Dios vivo y real y se va a manifestar con esa persona entonces cambiemos de mentalidad y pongamos nuestras vidas donde está Jesús y digamos que se haga su voluntad pero tenemos una promesa que en los postreros días ¿qué dice? el periodo de tiempo se va a cortar de restauración entonces eso nos aferramos ¿y por qué dudar de eso? entonces mi recomendación hay que luchar no hay que quedarnos más sucursados es cierto el chip de acá que no que no es cierto tenemos que vencer eso tenemos dos preguntas y dos preguntas más y dos preguntas más son casi las nueve y media las demás preguntas os recomiendo que por favor las escribáis para que mañana se puedan pasar y todo el mundo pueda tener su respuesta entonces quedaban dos preguntas en este lado que es el señor del fondo y el señor de aquí al lado y dos preguntas aquí que serán las últimas las demás por favor escribidlas si no nos salimos de aquí en ninguna hora gracias el señor del fondo yo eran dos preguntitas también una es por el tema del hígado porque es un hígado graso y con un tumor y la segunda es por el intestino porque la flora no funciona problema de estreñimiento severo porque pueden pasar 15 20 días incluso hasta muchas veces hasta un mes sin ir al servicio muy bien ya sabemos el 85% del hígado graso es la mala combinación de alimentos mi recomendación es al desierto dos el tumor que se genera es por formal el leído y como se forma formal el leído es cuando se adiciona productos aditados más carne más frutas o más dulces ese compuesto químico aquí se va a procesar y forma ¿qué cosa? formal el leído la recomendación es que deje esas comidas y que haga la dieta del desierto esa es mi recomendación el intestino bien usted va a ser la modelo señorita simpática guapa y hermosa perdón bien voy a explicar el estreñimiento primero vamos a entender ¿qué te estoy haciendo señorita? está presionando y apretando la muñeca muy bien no olvidemos que todo acto contra Dios siempre se altera el miedo todo acto se produce miedo toda enfermedad va a producir miedo como génesis de su enfermedad entonces al consumir digamos un producto no balanceado sabe este cuerpito que está mal ¿y qué hace el cuerpo? ¿qué sientes? presión ya una presión intraluminal más sumado a un problema emocional ejemplo tu esposa tu esposo te abandonó se encoge el estómago ¿qué te estoy haciendo? presión la primera presión la primera presión es por el mal estilo de vida y mi relación con Dios si está mal consciente o inconsciente ¿cómo estás? consciente tu esposo te abandonó ¿qué sientes? presión entonces viene acá lo que has tomado desayuno ¿qué pasa? que no puede pasar se junta acá dos, tres días cuatro días cinco días vas al baño haces fuerza ¿se va a abrir o no? no se va a abrir ¿por qué? porque hay presión así es entonces aquí tenemos soluciones en problemas de estreñimiento es el problema emocional entonces de pronto te dice tu esposo regresa ya está viniendo de nuevo y te dice perdón he estado loco y estoy acá ¿cómo te sientes? aliviada entonces suelto acá y te pones en paz con Dios ¿qué sientes ahora? completamente suelto eso tiene que ser el estreñido solucionar su problema emocional estrés de trabajo estrés esto estrés esto estrés esto y más con quién con Dios entonces ahora ya ¿cómo se siente tu manito? muy bien entonces funciona correctamente más la dieta plana fibras todo pasa todo esto eso es ¿el señor de al lado? bueno en primer lugar felicitarle su brillante exposición quería preguntar de los yogures o los probióticos en general que no he visto que entran en alguna parte son buenos o no sí después de los quesos ah bueno yogures y quesos correcto la humanidad la humanidad desde los tiempos muy ancestrales buscó una fuente de poder solucionar sus problemas digestivos y por lo tanto buscaron los fermentos como solución a sus problemas el pueblo de Israel su solución ¿dónde estaba? un fermento en el pan era su solución los al otro lado del planeta Japón China ¿qué tiene? ¿qué fermento tiene? a ver y aparte tenemos también el yogur el yogur es un producto fermentado con la finalidad de regenerar la flora ese no es un producto malo pero la recomendación es que no se mezcle con carbohidratos se puede mezclar con frutas sí pero también con prudencia es benéfico el yogur a muchas personas le ayuda a quigos a alergias sí porque tiene quigosa los microorganismos que son saludables para nuestro cuerpo no es malo y los fermentos en todas las sociedades han tenido un fermento para solucionar sus problemas gastrointestinales queso el queso es la hermana G. de Juay dice que los quesos no deben estar presentes no debe estar presente el queso y por qué no debe estar presente por la cantidad de microorganismos que tiene tiene muchas levaduras y cuando cae eso puebla y altera la flora sobre crecimiento bacteriano entonces las ciudades que he visitado que tienen más artritis reumatoidea son aquellos que comen mucho queso eso he encontrado entonces por lo tanto no soy recomendable y no recomiendo queso sé que me van a molestar la familia de los que elaboran queso sí pero tenemos que tener el escrito está excepto el queso fresco o el quesillo que no esté muy fermentado que lo sacan después de hervir eso hay sed entonces la recomendación es no eso sí siempre lo digo a las personas de por vida me voy a ganar antipatía sí me van a tener cólera sí me van a odiar sí pero no podemos no podemos recomendar algo que no está con escrito está así que no recomiendo que es la señora bueno mi pregunta es que la persona que sufre de la vesícula puede tomar cítricos por ejemplo el sumo general al limón kiwi bien la vesícula se inflama por tres razones exceso de alcohol presencia de litiasis y microorganismos o virus entonces los cítricos no le va a afectar pero si el hígado está muy inflamado vemos como he visto la pantalla si está no ahí hay ni aún así los cítricos no pero en los estados leves ahí sí no hay problema porque es que a mí me ocurre que tomo creo que es que sufro de la vesícula aunque no me han encontrado los cálculos y pero tomo el limón y me da una rastinha terrible en la espalda y en todo el cuerpo entonces por eso es la pregunta claro porque el hígado pues está un poquito afectado ya no soporta ya pero si lo tomas el limón con agua caliente yo lo tomo con agua caliente en ayunas pero pregunto porque también me gusta el zumo de naranja y mi esposo también sufre la vesícula lo ideal sería para en caso de usted que me está hablando para el caso personal lo ideal sería ver cómo está su hígado ya si su hígado como vuelvo a repetir está alterado ni caliente ni frío va siempre a afectarse ya entonces hay que ver tenemos que ver eso vale muchísimas gracias siento el resto de personas que quieren hacer preguntas pero no hay tiempo al principio me han pasado una cortita con respecto a los el arroz integral los cereales integrales me preguntaban o me pedían que transmitiese la pregunta si es lo mismo hacer arroz integral o arroz blanco no nosotros tenemos que aprender hacer digamos las dietas que no sean carga no hagamos carga al otro si yo ese día quiero deseo utilizar arroz integral bienvenido sea pero que no sea una norma que no sea una norma ese arroz integral es saludable ya pero si tú lo pones arroz integral el maíz que también tiene cáscara y todo y le vas a poner quinoa y que la persona tiene una deficiencia flora ¿qué va a pasar? una vez a Cris le pone una bomba y después cuando camina camina saltando por los gases no le va a hacer eso ¿sí? hay muchas personas me dicen estoy tan incómodo porque había un personaje cada cinco minutos se iba disimulado estábamos conversando bla 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 y se iba así y después regresaba estábamos conversando y luego se iba a la esquina ¿qué pasa? entonces ¿sabe lo que dice este hombre? dice mi mujer se le ha entrado aquí que tengo que comer bastante verduras porque te ha escuchado y tú eres un cumpade es que tenemos que cosas sabios y tenemos que si yo tengo un arroz integral ¿qué tengo que ponerle? otro producto que no tenga tantos celulos y melulosas entonces el arroz integral es bueno pero va a ser malo ¿cuándo? se hace una mala mezcla así es la mezcla tiene que haber los componentes eso es un resumen mañana va a haber algo parecido en la charla de mañana habrá algo con respecto a este tema insisto pido disculpas a las personas que querían hacer preguntas apuntadlas por favor y mañana nos las hacéis llegar para que podamos pasarlas recordad a las seis Ruth y Felicita hablarán sobre desayunos y a las siete y media el tema siguiente con el hermano Nimer vamos a despedirnos con una oración poniéndonos en pie por favor querido padre que te encuentras en el cielo te agradecemos señor una vez más por las bendiciones que recibimos diariamente de ti y en especial por estas charlas señor porque sabemos que tú has preparado para nosotros desde la creación todas las cosas maravillosas que tienes previsto que nos sirvan de salud nos sirvan de provecho para que podamos disfrutar señor con todo lo que tú nos regalas te queremos pedir señor en especial que nos ayudes a comprender y nos ayudes a mejorar nuestro estilo de vida para que tu espíritu pueda albergar en nosotros señor y darnos la paz y la felicidad que tú has preparado para nosotros acompáñanos ahora a nuestros hogares señor danos un buen descanso y permite que mañana podamos encontrarnos de nuevo te lo agradecemos en el nombre de tu hijo amén y le agradecemos